Mauricio Pochettino sobre Kendry Paez. El club lo está cuidando. El Chelsea está muy encima de él y su familia. El estratega argentino del Chelsea, Mauricio Pochettino, pasó por las cámaras de ESPN donde habló sobre cómo tratan la llegada de Kendry Paez y lo que hace el club para irlo adaptando de a poco a lo que será su estadía en el club londinense y la Premier League. El club está cuidando de él en estos momentos. Está por viajar para acá, Inglaterra, para pasar un tiempo con nosotros, para conocerlo mejor, para que él entienda lo que es Chelsea. Hay que prestarle atención porque es un chico joven y con todo lo que está viviendo hay muchas tentaciones. Hay mucho riesgo de que todo eso que parezca positivo pueda tornarse negativo. Por eso la atención por parte de toda la estructura del Chelsea está muy encima de él y de su familia. El club está cuidando de él en estos momentos. Está por viajar para aquí, para Inglaterra, para pasar un tiempo con nosotros, para conocerlo mejor, para que él entienda lo que es Chelsea. Si, es una situación la que tú explicas muy bien descripta, ¿no? Donde realmente hay que prestarle mucha atención porque es un chico joven y con todo lo que está viviendo hay mucha tentación y hay mucho riesgo de que todo eso, que hoy es positivo, parezca positivo, pueda tornarse negativo rápidamente. Por eso la atención por parte de toda la estructura de Chelsea y de toda la gente con el área deportiva atrás es estar muy encima de él, de su familia y cuidar mucho de todos los detalles para que pueda llegar en el futuro a Chelsea y pueda rendir de la forma que nosotros pensamos con el talento que tiene, ¿no? Y bien amigos, ¿qué opinan acerca de estas declaraciones? ¿Creen que Kendri Paez llegue a ser esa figura que todos esperan en un futuro? Los leo en los comentarios, nos vemos pronto.